¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Moisés Magaña González, soy de Sinapecuaro, Michoacán y estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Ocidio de Hidalgo, la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente soy ingeniero titulado y pues voy a platicarles de lo que es el premio Ceneval a la excelencia, entonces que desde el cual yo soy acreedor. El premio Ceneval consiste en una medalla y un reconocimiento que se otorga a aquellos estudiantes que logran un puntaje sobresaliente en todas las áreas del examen EGEL. El examen EGEL es un examen de conocimiento general que se aplica para todos aquellos que quieren egresar de la licenciatura y obtener el grado. En este caso, pues el EGEL de Ingeniería Mecatrónica, que consta de tres áreas principalmente. El área de lo que es automatización y control, el área de diseño de proyectos mecatrónicos y el área de coordinación y evaluación de proyectos. Para yo poder ser acreedor del premio, lo que necesité hacer fue sacar el puntaje sobresaliente el cual se considera sobresaliente en el área al obtener más de 1.150 puntos en el área de los cuales yo obtuve alrededor de 1.160 en una de las áreas, 1.180 en otra y 1.220 en la última. Entonces, pues la experiencia al yo recibir el premio, la verdad fue muy grato para mí porque es un reconocimiento que no lo reciben muchas personas. En el caso de Michoacán, estamos hablando de que, bueno, yo pertenezco al Tecnológico Superior Dios de Hidalgo, que es un tecnológico descentralizado. Entonces, en cuestión de tecnológicos descentralizados en el Estado, yo soy el único que lo obtuvo. Y por parte de mi tecnológico lo han obtenido cuatro personas. Tres de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y yo soy el primero en obtenerlo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Ya a nivel Estado, pues sí ya se obtienen más premios porque participan tanto escuelas públicas como escuelas privadas. Pero si hablamos de porcentajes de las personas que han presentado y pasado el examen EGEL en los últimos años hasta ahora, ha sido aproximadamente el 1.3% de todos los intentantes del examen.